Yo creo que nadie está teniendo en cuenta el problema sociológico de la pandemia, todos los efectos que han intervenido sobre los cuerpos de las personas, de vernos tan poco, de tener tan poca sociabilidad, de estar poco con les amigues, o sea que para mí nadie está registrando este problemita, que ha demostrado que la gente cuando se encuentra está como un poco desbordada, como que no registra bien su cuerpo, cae, rebota, exceso de adrenalina en el cuerpo y poca medición del espacio escénico. Hoy, en el Día de la Migue, va a haber muchos problemas en las calles, en los bares de Buenos Aires, estoy segura que rodarán cabezas en el día. La gente va a vomitarse cuando se abrace este pánico y abrir un espacio especial en el hospital, no solamente para la zona COVID, sino para la zona del Día del Amigo.